El FML es de hoy martes 17 de septiembre y vamos hasta 1939 porque uno de los hechos y es algo que causa hasta risa, bueno risa si no fuera la tragedia que fue, cuando Stalin y Hitler se pusieron de acuerdo y los nazis y los soviéticos se convirtieron en una esposa de compañeritos de Chilinke, era casi de traca ver a los partidos comunistas del mundo tratando de defender esto y sobre todo que a medida que los nazis iban avanzando en Polonia, los soviéticos invaden la parte oriental de Polonia y todas las repúblicas bálticas, las repúblicas bálticas que las pobres no pudieron volver a ser libres hasta inicio de los 90, para que vean que si hay alguien que le costó mucho realmente, pues la Unión Soviética y sobre todo el territorio ruso, pues fue el que más sufrió en muchas cosas, pero había un chiste en Polonia, bueno un chiste, los polacos tienen un humor negro bastante risible y decían, pues si te atacan los soviéticos y los alemanes al mismo tiempo, ¿a cuál atacarías tú primero? dice, a los alemanes, porque una cosa primero es el trabajo y después la diversión, también dijeron, imagínense nosotros, huir de la peste negra para que nos caiga encima la plaga roja, así que pues Polonia, uno de los países más homogénicamente raciales del mundo, 95% de las personas tienen pues el origen polaco, práctica en la religión católica y sufrir eso, además de que venían de 200 años de ser pues una especie de territorio ocupado por la Rusia zarista, pues cuando ocurre esto, la tragedia polaca, no por algo los nazis metieron a sus cinco campos de exterminio en este territorio, yo creo que uno de los países que más sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, el tercero en cantidad de población fallecida durante esta tragedia. Hablando de la Segunda Guerra Mundial, un día como hoy, pues aquí quedó demostrado que el señor Montgomery no era tan importante, general como lo que tenía alrededor, siempre se ha dicho y este no deja de ser cierto que los veteranos de la Primera Guerra Mundial decían que eran gente, pues leones al mando de burros, bueno, al burro este se le ocurrió hacer la operación Market Garden, bellísimamente pues pintada en aquella película de 1977 llamada Un puente demasiado lejos, es como una playa de artistas, igual en la serie Band of Brothers, una operación de paracaidistas y tratar de cortar pues el flujo, cortar a Holanda en una operación con muy pocas tropas y llegar al territorio alemán desde el norte, entrando pues a todo el área del Ruhr. ¿Qué pasó? Bueno, los alemanes tontos no son, pues tenían a un gran general como era el Mariscal von Rustet al frente y ¿qué ocurrió? Bueno, no solamente la operación fue un desastre, pues con 20.000 paracaidistas tirados, 17.000 capturados, sino que esto prometió o provocó que Holanda se convirtiera, y le llaman ese verano, perdón, ese invierno, el invierno negro, porque más holandeses murieron de hambre en ese invierno de los que habían muerto antes en toda la guerra. Sigamos con nuestro recorrido por la historia porque de Holanda, bueno, este es Polonia, pues hablamos de Holanda, esto es lo que les estaba diciendo, la operación en el Ruhr, pues las 101 tiradas y los que visiten Holanda siempre me gusta visitar sitios antiguos de guerra y Arheim, fue la última escena del puente demasiado lejos, pues con Sean Connery, haciendo de jefe de este comando, y hay un cementerio inglés, incluso, pues también, pues a decir que la 101, la histórica 101, pues le tocó Eindhoven y la 82 en realidad. Vamos a seguir con esta, vamos hasta 1960, porque hablando de gente que fue héroe de guerra, Dwight Eisenhower, pues a un año escaso, bueno, a pocos meses de irse de la presidencia de los Estados Unidos, dijo tal vez una de las frases que sirvió para que posteriormente John F. Kennedy y Roberto Chiari pudieran firmar este tratado que podía izar la bandera panameña y que fue el punto de inflexión de nuestra historia porque cuando los muchachos fueron a izar la bandera, pues pasó los incidentes del enero del 64. Y es que Eisenhower dice que Panamá nunca renunció a su soberanía total y él ordenaba que se hondiase la bandera panameña en el territorio de la zona del canal. Para que vean que alguien que entendía mucho, pues lo que había detrás de todo esto. Bueno, el primero, se puso esa bandera en el triángulo, ahí al lado de la plaza, donde está el nuevo edificio de la asamblea. Se hizo la bandera y posteriormente, en el primer día, pues, lectivo de 1964, después que el presidente Kennedy y el presidente Chiari se reúnen para que se izase en todos los edificios públicos de la zona del canal. Y eso es que provocó, bueno, que los muchachos fueran del instituto a izar la bandera frente al edificio de la escuela de Balboa y esto, pues, trajo consigo los incidentes de enero de 1964. Vamos a 1978 porque estos son dos titanes. Porque para unos soldados es muy difícil, pues, soltar las armas. Y estos son dos hombres curtidos en la guerra. Menachembegin, pues, incluso un miembro, bueno, hasta en nuestros parámetros sería un terrorista porque, pues, este era de poner bombas en los territorios ingleses. Y Anwar el Sadat. Anwar el Sadat, yo creo que era una de las pocas cabezas sensatas que había en el Medio Oriente en ese momento. Pues, él, pues, le toca manejar Egipto en la federación del Yom Kippur, donde él dice, voy a demostrarles militarmente, no vamos a llegar a nada, pero vamos a hacerlo. Pierden esa guerra, pues, no solamente no recuperan los territorios que perdieron en 1967, en la guerra de los seis días, sino que encima, pues, la cosa fue a peor. Pero, ¿qué hizo? No nos queda más que sentarnos a negociar. Y sentarnos a negociar con un hombre como este, que venía a haber volado el Hotel Gran David en su momento. Bueno, alguien con la cabeza todavía más fría fue el único que pudo sentar a estas dos personas. Y en Camp David, Egipto e Israel se convierten, pues, en una especie de compañeros en el Medio Oriente. Y una situación que duraría, pues, bastantes años más. Egipto recuperaría todo el desierto del Sinaí. Israel, pues, no volvería a tener problemas en el Franco Sur. ¿Y qué pasa cuando dos países enemigos se vuelven amigos? Bueno, un lugar de vacaciones más importante que tiene Israel es Chamelchec, que está en territorio egipcio. Un poco para darse cuenta cuando ya uno se va sintiendo seguro de tener, pues, un vecino confiable. Vamos a 1980, porque vaciamos de gente importante, gente impresentable. Anastasio Somoza. Bueno, así quedó el carro de Somoza allá en Asunción, Paraguay, donde, pues, solamente otro sátrapa lo podía haber recibido. Bueno, a este, pues, ¿qué pasa con esta gente? Bueno, este trató de Isilacea en Miami. Los gringos le dijeron, mira, hermano, eres uno mejor busque otro lugar. Recordando lo que, ¿se acuerdan lo que yo les he dicho que pasó cuando cae Vietnam del Sur y a los jefes militares de Vietnam del Sur le dicen, váyanse mejor a Taiwán, porque en el territorio americano no los queremos? Bueno, eso le pasa a los que creen que a Estados Unidos tiene amigos. A mí Estados Unidos tiene intereses. Y como decían ellos, qué fácil es ser enemigo de Estados Unidos, pero qué difícil es ser su amigo. Bueno, este, por suerte, se encontró a otro impresentable como él, como Stroessner, le dio asilo, pero parece que el tipo se pasó de la raya. Allí en Paraguay, pensó que estaba en la Nicaragua de sus amores. Anastasio Somoza de baile, terminó, pues, asesinado un día como hoy, en 1980.